Hace tiempo, tuve la oportunidad de hacer un viaje, un viaje a Kenia, África, a Masai Mara. Conocí a las personas que viven ahí afuera, en la sierra. Conocí a muchos animales, vi a muchos animales que nunca había visto yo en mi vida. Me gustó, pero lo que no me gustó tanto fue que yo tenía que ir solo. Fui solo, sin mi esposa, sin mi familia, sin amigos. Y cada que pasábamos por un pueblito o por un animal, o que alcancé a ver un animal que no tenemos aquí en México, yo volteaba a ver a la persona a mi lado, yo volteaba a ver, a buscar una persona con quien compartir, a quien decirle, si viste eso, si te diste cuenta lo que acabamos de ver, si viste lo que yo vi, yo quise compartir con otras personas cosas que me daban alegría. En Génesis capítulo 2, versículo 18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, creo que Dios pensó más en solamente el matrimonio. Dios sabía que los humanos no aguantamos estar solos para siempre. No estamos hechos para trabajar y para estar en este mundo solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo te necesito y tú me necesitas. Así nos formó nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Cada que vivimos algo, queremos compartir. Y acuérdate de las cosas más bonitas que has vivido. Casi de seguro los viviste con otras personas. A veces escucho que gente dice, tú vives tu vida y yo mi vida. ¿Qué te importa mi vida? Yo no me meto en lo tuyo y tú no te metes en lo mío. Eso no existe. Dios nos hizo para vivir en comunidad, para ser amigos, para estar responsables o ser responsables los unos a los otros, para apoyarnos, ayudarnos. Amigo, quiero decirte, quiero animarte a que seas un buen amigo para alguien que te rodea y que busques buenos amigos, buena compañía que te acerque a Dios para que puedas sobrevivir. Si no tenemos gente en nuestra vida, gente cercana, nos volvemos muy egoístas. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Sea un buen amigo y busca buenos amigos, buena compañía. Que Dios te bendiga.